buenísimo lírico en la casa que placer que se siente el aplauso para uno de los íconos del género urbano posicionado nada que demostrar éxitos a nivel internacional bienvenido un placer muy sé para mí siempre un placer muchas gracias súper contento siempre de las invitaciones que me hacen aquí de extremo extremo esta es mi familia está mi casa conozco a todo el elenco todo el equipo de trabajo y me siento como en familia en casa vamos a comenzar por ese tema que estás promocionando tráemela por saco que lo que te van a traer por saco puede ser mujeres ajá puede ser comida si están ayudando no me ayude tanto puede ser mucha cosa bebida en la discoteca buenísimo el tema y está disponible en la plataformas digitales yo recientemente te entrevisté en premios hit y estaba sumamente feliz de anunciar la firma con la multinacional de pitbull si en qué está eso porque hay veces que los urbanos dominicanos firman los engavetan no es lo que pensaban contigo que ha sucedido bueno yo perteneco a la compañía celas tala la record siempre pertenecido ahí estamos trabajando ahora el proyecto de tráemela por saco ya cuando se hace un tipo de negocio con una multinacional depende como tú quieras hacerlo el negocio porque hay muchas opciones hay opciones como un ejemplo toma cinco canciones esas cinco canciones son tuyas promocionalas pero no de que dueño en sí de ti de tu proyecto cuál fue el acuerdo con esa disquera mayormente lo que hacen todos los artistas grandes internacionales un ejemplo una producción esta producción le pertenece a tal compañía ese negocio no de que tú eres dueño mío y está satisfecho con esa firma o sea los resultados sí sí porque si te digo yo me basado este tiempo grabando todavía no hemos lanzado canciones que tengan que ver con la compañía de trio fight se grabó con pitbull claro que sí como cinco canciones tengo yo con pitbull cuando veremos esas canciones es cuando ellos entiendan tú sabes mientras tanto seguimos trabajando promocionando el tema tráemela por saco y seguimos haciendo la diligencia vamos a hablar también algo que está ocurriendo mucho en el género urbano recientemente vi el reclamo de algunos merengueros que reclamaban de que sus entrevistas en la plataforma de alofoque no han sido publicadas también un artista urbano como angel montaz el chima entre otros han reclamado que van a la plataforma y luego se cansan de esperar tú recientemente estuviste allá publicaste una foto esto fue para hacer presión que piensa que puede ocurrir con esa entrevista no porque que que te digo en alofoque como como quien dice mi casa también porque yo he sido parte del crecimiento de la plataforma me han apoyado siempre en todas las cosas que yo me propongo sobre la música pero yo mayormente cuando hago una entrevista en algún medio de comunicación siempre son entrevistas educativas no son entrevistas que son como para alardear o sin una educación urbana educación musical y como persona tú entiendes tú crees que por no ser controversial esto te ha limitado a lo largo de tu carrera no no me limitado porque te digo que esa esa parte mía en o sea ese como yo hablo que no soy un tipo arrogante ni nada eso no me considero humilde tú sabes porque esa palabra muy grande pero por esa forma que yo tengo es que tengo el respeto mío siempre en todos los lugares que voy y para mí eso va te respeto que tú me respeto y yo te respeto para mí eso bastante no necesito ser el número uno cosa que vamos a ser número uno de aquí a diciembre tú verás el lírico en la casa tú supiste yo decía en la presentación que no tiene nada que demostrar porque en sudamérica centroamérica en europa tienes éxito que puedes quedarte sin lanzar música y hacer tus giras y te va a ir muy bien que piensas del respeto que muchas veces se le pierde a figuras como tú dentro del mismo género bueno eso depende imagínate que yo fuera un artista arrogante y que yo fuera un artista que alardeo de todas las cosas que hago llega un momento que eso se vive se ve bien pero llega un momento donde el fanático mismo dice este tipo que lo que todo tanto habla entonces ahí mismo pierdes respeto de los colegas como tanto los fanáticos y ahí es que viene la gente atacada tú sabes y por eso yo mejor me mantengo ahora están de moda lírico los cuadritos tú tienes cuadritos no yo no yo como arroz de noche los cuadritos no van conmigo tú no te harías un procedimiento no no pues yo tengo un gimnasio atrás de mi casa yo mejor me pongo ahí tú sabes el miedo que yo le tengo imagínate que yo cae a mí me dio una fiebre los otros días me dio una gripe una vaina y y me van a poner una inyección eso yo llame a mami yo llame a todo el mundo por una por una inyección cita que me van a poner imagínate de que yo hace mi vaina y de los artistas que están comprándose tenis sumamente caros joyas sumamente costosas que piensas de ostentar de mostrar sus 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 bienes esos son su logro esos son cosas que ellos entienden que lo hacen porque son gente que bien vienen de abajo como yo tú entiendes yo presumo pero sin presumir porque si tú me miras de arriba abajo yo no ando di que di que aquí por el bon tú me entiendes pero no puedo decir mi polocheta mal camiseta ahí es que yo no entro sin bala tiene concierto ahora en el united se invito muy duro todavía no porque sin bala siempre dos días antes de los paris del que me invita tú sabes pero que yo le estoy deseando toda la suerte del mundo toda la bendición y eso va a ser un éxito con dios delante pues gracias lírico algo más que quieras anunciar a tu gente no la gente que sigan viendo trámela por saco que el tema que estamos promocionando que se cuiden en la calle amen a su familia mucha salud y vida por siempre y con la casa pues sigue en este escenario lírico en la casa